¿Sientes que les termina costando con ese jugador menos? Sí, indudablemente. Bueno, primero, la verdad es que contento y orgulloso por el esfuerzo de mis compañeros. Creo que somos un UTC distinto. Y segundo, la expulsión, jugar todo el segundo tiempo con 45 minutos complicados contra un rival que sabe lo que juega. Pero igual, nunca dejamos de proponer. Por ahí no estuvimos finos en el contragolpe. Pero bueno, estamos tranquilos porque dejamos todo. ¿Con una mejor sensación de lo que mostraron en los primeros 45? Los primeros 45 creo que hicimos un buen partido. Más, más, creo que fuimos el equipo que propuso. No estuvimos por ahí finos en el último toque, pero son cosas para corregir. Lo que sí nos deja tranquilos es que vamos a ser un equipo durísimo en esta fase 2 que viene. Es lo que te iba a preguntar. Y la última, ¿qué te deja esta Copa Bicentenario de cara para afrontar a la vuelta de la Liga 1? Hemos comenzado a ser un equipo sólido defensivamente. Es más, llevamos tres partidos sin recibir gol. Así que esperemos seguir mejorando con eso. Y bueno, seguramente tenemos que mejorar en ataque. No soy autocrítico de mi equipo o algo. Tenemos muchas cosas para mejorar porque por ahí también nos está faltando el gol. Ok, gracias. No, gracias a usted. Ahí está, muchachos.